Muy buenas, en este video te voy a enseñar cómo descargar Ria Money Transfer. Supongo que si estás buscando este vídeo es porque no te sale en la App Store. En el caso de que te salga en la App Store, simplemente entraríamos dentro de esta App Store, iríamos a la lupa que nos sale abajo de toda la derecha, buscaríamos Ria Money Transfer y una vez la hayamos buscado, simplemente entraríamos en la aplicación, que es esta la segunda que nos sale, y simplemente la descargaríamos y ya está. En el caso de que no te salga en la App Store, lo que tendríamos que hacer sería salir de esta App Store, iríamos a Ajustes y una vez dentro de Ajustes apretaríamos encima de nuestro perfil que nos arriba del todo, que sale aquí en mi nombre, pues apretaríamos ahí dentro. Una vez aquí dentro, iríamos a donde pone Contenido y Compras y iríamos a Ver Cuenta. Y una vez aquí dentro, como veis, me pone País, Región, Estados Unidos. Esta aplicación de Ria Money Transfer solo está disponible para descargar si tenemos la App Store situada en Estados Unidos. En el caso de que te salga en la App Store, apretaríamos dentro de País, Región, y como veis aquí ya me sale Cambiar País o Región. Apretaríamos ahí dentro, seguiríamos los pasos que nos dicen, pondríamos que estamos en Estados Unidos y ya nos saldría Ria Money Transfer en la App Store y lo podríamos descargar desde ahí.